Gloria a Dios, es este ambiente donde el Espíritu Santo se mueve y sigue operando dentro de nuestras vidas. El ambiente es la presencia de Dios, el terreno de Dios, aleluya, es ahí donde el Espíritu Santo viene operando nuestras vidas, cambiando corazones y no deja cicatrices. Esta es las benditas manos del Señor. Yo hoy voto por ti, no al cien por cien, sino al mil por mil, que estamos aquí solamente por un motivo, y es que Dios siga obrando en nuestras vidas. Porque es verdad que Dios ha hecho cambios, pero yo les confieso algo, por lo menos en mi vida, no sé ustedes, como bien dice la alabanza, yo necesito que siga haciendo cosas nuevas en mi vida, que Él siga haciendo cambios en nuestras vidas. Y no lo va a hacer de otra forma, ¿sabes cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante que a todos los juntos que escuchen la palabra de Dios. Porque donde no llega la familia, donde no llega el consejo sabio de una madre, y el cariño de un padre, ahí llega Dios y su palabra. Así que en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias, todo aquel que tenga la Biblia, te acompañe, por favor. Tengo una palabra recién horneada, hermanos, es lo último que el Señor me ha dado, y creo en fe, que es la palabra para esta tarde. Amén. Acompáñenme. Una lectura de la palabra preciosa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ir a preciosa, Señor, la palabra de Emo, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Sed sobrios y verán, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien poder devorar. Amén. 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 Cuando yo leía la carta de Pedro, y me ponía a leer, hermanos queridos, pues la carta entera, es una carta preciosa, una carta que en un poco rato te la ves, iba leyendo la palabra de Dios, y como que no pasaba nada, habrán, pero llevando al capítulo 5, y versículo 8, tras leer, hermanos queridos, esta porción de la palabra del Señor, Dios, hermanos queridos, me alumbraba, y resaltaba, hermanos queridos, este texto, casi nada, atención, sed sobrios, y verá, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, cuando yo leía esta palabra, este texto, se saltó de las páginas de la Biblia, se abrió un gran cartel, y me ponía, cuidado, con el león. Amén. Así que, buenos queridos, cuando yo leía esta lectura, Amén. Miren, no quisiera ser a la revista, pero sí cumplir con el llamado de Atalaya, y quiero hoy, que la iglesia, este hermanos queridos, alerta, atención, es un reba, y es una alerta de parte de Dios, que estamos en los últimos tiempos, que no sabemos por dónde va a salir el enemigo, y la palabra de Dios lo declara, ser sobrios, verá, porque no sabemos por dónde el enemigo nos va a atajar, por dónde va a venir, y ahora por dónde nos va a atacar, ya lo dice, ser sobrios en la, ya lo dice, porque nuestro adversario, es el diablo, es decir, que tu adversario, tu enemigo, no es el hermano que te sientas al lado, hermana, no es la hermana que se sienta contigo en el coro, no, nuestro adversario, es el diablo, que tu madre Dios nos reprenda, Amén. Ahora, mira cómo se pone el texto el Señor, mira, no lo pone de cualquier manera, sino que lo eleva a la máxima potencia, a nivel del máximo depredador, dice, está como león rugiente, esperando a quien poder devorar, atención, no es que te quiere poner un holístico, zarandirán, dejarte y sueldo, no, no es un respete que te echa mano y te la quita, no, 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 estamos hablando de ese ser que Jehová no lo reprenda, que si te echa mano, no es que te abrarte la mano, es que te lleva al infierno, por lo tanto, hoy en la alerta de Dios a la iglesia, iglesia, cuidado con el enemigo, cuidado con el adversario, cuidado, porque hay un menón, detrás de tu casa, y la expresión diferente del texto, analizando en el texto, quiere devorarte, esta expresión bíblica, va más allá de lo que tú te crees, la expresión bíblica, que te está diciendo, quiere devorarte, es que, quiere destruirte, por completo, quiere destruirte, tu casa, quiere destruir, tu hogar, quiere destruir, tu matrimonio, quiere destruir, tu ministerio, quiere destruir, tu servicio, a Dios, él está en acecho, Enrique, a por quien va, a por los despisados, a por los despisados, a los que han bajado la guardia, a los que, ya no vienen con cierta vergüenza, a los que están débiles, a por eso vienen, por eso, iglesia de Miranda, alerta, el que crea estar firme, que vive, que no caiga, el que sea un salvo, que se santifique, con la vida, iglesia, vamos a levantar un altar, y que Miranda, esté bendecida, el que yo gloria, el que con el nuevo de Dios, en el nombre del Señor, y a su nombre, ¡Gloria! ¡Alerta! Joven, vive afuera, que tienes cuidado con el león, y tú también hermanita, dile, cuidado con el león, y se la marina, a ver por donde viene ahora, ¿y por qué crees que dice, quien empieza el texto, ser, ser sólidos, y la marina, ¿por qué no sabemos cómo le va a venir, y por dónde va a venir, atajando nuestras vidas? Miren, el Señor me llevó un texto de la palabra, leyendo la palabra de Dios, me encanta leer la palabra de Dios, no te cansa nunca, escucha aquí, no te canses nunca, te leeré una palabra de Dios, me llevó un texto el Señor, que ¡pum! me hizo alma, y es que miren, el apóstol Pablo, en sus comienzos, sus principios, cuando comenzó la palabra, apostólica, no comenzó solo, la Biblia de Clara, que tenía un grupo, que le llamaba, sus colaboradores, puedes leer, está en el Nuevo Testamento, mis colaboradores, ¿quién eran? Pues, Aquilas, Sila, Apolos, Firmón, Dito, Lucas, Demas, hombres, que empezaron con fuerza, hombres, que empezaron con, un sión, hombres, que empezaron con proyectos, se veían, hermanos queridos, que destinaban mucho, que venían con fuerza, y ahora, le prestéjo, hermanos queridos, el texto, dice la palabra de Dios, en Chobut, la 25 de la 25 de la 25, lo mato, dice el apóstol Pablo, de una manera, dolida, como que le pesa, dice, venir, procurar rápido, venir a verme, venir pronto, y yo le decía, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanto a prisa? ¿Por qué tengo tu concierto, de mod, con, con, cargado? Pablo le diría, Enrique, mira, si me ves de esta manera, no es porque mi primera defensa, es tuve yo solo, ni porque estoy en terrejas, ni tampoco, porque estoy muerto de frío, aquí en la tarde, ¿qué pasa? te digo, dice, traeme el capote, que aquí estoy mirando de frío, y traeme también un libro, pero que no, que no es porque, porque estoy muerto de frío, y tampoco porque me han abandonado, ¿por qué estés así? De más, ¿qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? Que ahora el apóstol Pablo dice, dice, mira, este no lo he cargado de Pablo, hermanos, que sentí el peso de la obra, dice, venir pronto a verme, porque no hay más, atención, me ha abandonado, amando así, al mundo, es decir, dentro, del grupo, de mis colaboradores, ha habido una baja, ha habido alguien, que se ha despistado, ha habido alguien, que ha bajado la guardia, ha habido alguien, que se ha marchado al mundo, esa era la cara de Pablo, sentía el peso de la obra, sentía manos queridos, como un hermano, se encontraba mal, y pasaba fatigas, y te encargo a tus hermanos, en el cual vuelvo a sufrir, dolor de tu arco, porque Cristo se ha formado en vosotros, a lo que Pablo le dolía, hermanos, escuchen bien, era que un hombre, sabía lo de baja, era que un hombre, de sus colaboradores, sabía marchar al mundo, y digo en esta tarde iglesia, cuantos empezaron contigo, en la misma iglesia, con fuerza, con bendición, pero señores, los descuidos, los despristes, los abandonarse, cuesta aplicar a esos despristes, y te digo, que dentro de la iglesia de Miranda, que no hay la baja, por gente apática, por gente fría, no, Miranda, vamos a levantarnos, en un ente de ríos, vamos a hacer en su presencia, vamos a levantarnos, para que nunca, hay gloria para Miranda, hay gloria para tu casa, hay gloria para tu vida, los que le decimos, que van a ver, aplauden, por favor, y a su nombre, cuidado hermano, hermana, hermanas del coro, ministerios, joven, cuidado, con el león, cuidado que viene el vigo, que está la techo, hermanos, estamos viviendo, mucho tiempo de gloria, estamos viviendo tiempos de bendición, mirad la juventud, hermanos, mirad la iglesia, como está, con gloria, con bendición, arreluya, estamos avanzando, estamos dando un paso de fe, por eso hay que estar alenta, porque cuando hay, o bendición, se levanta, o posición, pero vivos esta tarde, que se levante el infierno entero, porque con nosotros, no está el brazo de sangre, con nosotros está, el brazo de Jehová, no hay que más bendigo, ninguno de la área, mirad la, adelante, a consagrarse, a vivir cerca de Dios, en el mantra de Jesucristo, y en su nombre, no bajes la guardia, joven, díselo a mí, no bajes la guardia, díselo a mí, no bajes la guardia, no bajes la guardia, en Rija, y cómo debo de, cómo debo de estar, si tienes que ir a un enemigo, vamos a la palabra de Dios, la palabra en la que nos enseña, cómo deben estar los hijos de Dios, dice Primera de Pedro, la actitud que debemos estar, ser sobrios, y verdad, atención, una persona sobria, con todos repitos, sería una persona del utico, cuando uno está ébrio, no está en sus cabales, no está con sus cinco sentidos, cuando uno está ébrio, le falta capacidad de reacción, no está, no está pleno, no está en su juicio, no está en sus cabales, porque está ébrio, sin embargo, a todos los hijos de Dios, lo dice él, el Evangelio no se puede llevar, de cualquier forma, hay que estar, con los cinco sentidos, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, porque Dios no se le mete, otra cosa, el se le mete, la primicia, lo mejor, lo excelente, a él la doña, a él la doña, a él la doña, a él la doña, es una actitud, pero además, la Biblia nos revela, el secreto, una gran victoria, y cuál es, para que el enemigo, no te pierdas sorpreso, nos manda a Efesios, capítulo 6, y qué dice, fortalecidos en el Señor, y también en tus experiencias, dice eso, fortalecidos en el Señor, y también en tus años, dice eso, que va, este es el secreto, fortalecidos en el Señor, y en el poder, de sus fuerzas, tomar la armadura de Dios, para qué, para que podáis resistir, y le dirá malo, coger el lleno de la salvación, el corazón de la justicia, el apresivo del evangelio, la espada del espíritu, el escudo de la fe, para apagar los dardos de un amigo, para que habiendo apagado todo, qué dice, estéis, firmes, la palabra de Dios me enseña, es que, que hay que, que hay una actitud sonia, que hay que estar velando, la palabra de Dios me enseña, el secreto de mi, es mi sonia, fortaleciendo en el Señor, y en el poder de su fuerza, y no podemos estar, en cualquier terreno, aunque somos de este mundo jóvenes, pero nuestra patria, es celestial, por eso hay un llamado, de parte de Dios, y dice, se te llama capítulo 4, versículo 8, acercados a mi, y yo, me acercaré a vosotros, cuantos quieren, si bien cerca de Dios, adelante con un hijo humano, te está viendo el Señor, no lo levantes por ahí, por ahí en la tabla, es que Dios, quiere seguir trabajando, quiere seguir afrontando, cuando os cuento, desea, que Dios te está mirando, digan, amén, amén, acércate pues, al Señor, y el se acercará a ti, y no hay enemigo que te toque, el diablo puede rondar, y la ventas, y la ventas, deja que se mare, pero con tu casa, en el pueblo, con tu casa, en el de Dios, cuando tú también, te entras dentro, del círculo de Dios, de la intimidad de Dios, de la cercanía de Dios, no hay enemigo, que te pueda hacer ganar, porque vives bajo los amparos de Dios, y la Biblia dice, salvo 91, el tablito bajo abrigo del altísimo, morará con la sombra, de la despoquencia, ahora miren bien, el llamado de verte, el dios de la comida, no es simplemente, que lo visites, de los delincuentes, de vez en cuando, cuando hay una visita, solamente los domingos, o un día de visita, o un día de lanza, no, 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 la palabra de Dios es clara, y dice, el tablito, el que está, bajo el abrigo del altísimo, morará con la sombra, de la omnipotente, diré yo, mi o más, de la familia, castillo mío, en mi Dios, en ti cruciaré, que lo dice, y acabo, el que librará, del alazo del cazador, de la peste del doctor, con sus plumas, de pupitá, y debajo de sus alas, estará seguro, escudo y abad a su verdad, no tenerás que duerme a turno, y salte a tu alegría, y pestilente, que atlanta en la noche, y mortalidad, que al mediodía destruya, caerá un lado vil, y a ti la diestra, más a ti, no, te llevará, ¿por qué? porque te has apuntado a Dios, ¿por qué? porque te has refugiado, dentro de él, porque has entendido, que por tus propias fuerzas, no puedes, que por tus propias fuerzas, años, o el de la vida, no llevas, y el secreto de la victoria, es estar, todo, bajo la rima, de la tristeza, ahora te garantizo, como te vive, tú salte, salte fuera de la rima, tú salte, salte fuera de la juventud, de Dios, que llevo 20 años, de Evangelio, que he crecido, con los pasiones, de la iglesia, tú salte, de la presencia de Dios, tú no ores, tú no te conchabas, tú no escuchas la palabra, tú no tenés lugar, en el Espíritu Santo, hazlo a mis muelas, coge el enemigo, te metes al plazo, y te pasas, escucha bien, trabajo con un gran tema, de tal manera, que dicen, y Sansón se apartó, perdón, y Jehová se apartó de Sansón, y de Inchaliente, porque a San Marano, no importa, le vengas al mundo, o en tal, que se han perdido, con el marco, no le importa, que le vengas al mundo, y como el cantar, el cantar, conforme dice su palabra, y te dice su palabra, hermanos, la palabra de Dios, nos dice claramente, iglesia de Jesucristo, mirad, dice el versículo 5, el ciclo 15, mirad, pues, atención, dice con diligencia, como tal, dice no con los necios, sino con los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, son malos, no seáis nebios, sino entendidos, para conocer, para la voluntad de Dios, no se traguéis con vida, en el cual hay discusión, más bien, se llenos, del Espíritu de Dios, esta es la voluntad, para el tercero, miradla, y les causa, la voluntad de Dios, es esta, se lleno de Dios, se lleno de Dios, se lleno de su mujer, se lleno de su gloria, en el nombre de Jesucristo, esa es la voluntad de Dios, que sois lleno de Dios, que no vivas, que no vivas, que no vivas de apariencia, que vivas en obediencia, es algo parecido, vivo en obediencia, pues igual no, simplemente en apariencia, y las apariencias, un momento, hasta que el universo, las juventud, así que, nos toca bien el corno, con diligencia, como nos llama el Señor, hermanos, queridos a vivir, a vivir llenos de Dios, yo hago una pregunta, y si ellos hicieron, conmigo en esta tarde, cuantos y cuantos, desean, fervientemente, ser llenos de Dios, levanten conmigo, y griten un poco de los ojos, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya hacemos el impacto, y no hacía, con los que no lo están, esa es la pregunta, porque el Señor, quiere llenarlo, no me a Dios, no muerdo, dijo el salmista, llena mi compas, para que no salga, y tú por eso, eso es lo que quiere Dios, hacer, pregunto, si esta botella, está llena de agua, ¿te cabe algo? No te cabe nada, ¿qué se necesita hacer? Coger, vaciarla, y una vez que está vacía, lo puede llenar, de lo que tú quieras, y eso es lo que Dios, quiere hacer con ti, tiene que diariamente, tu máxima, tu objetivo, tu meta, sea esta, vaciarte, de ti, de lo viejo, de los viejos pensamientos, de los viejos sentimientos, del viejo hombre, y qué quiere hacer, yo quiero hacer cosas nuevas en tu vida, pero, atención, atención a esta realidad, que es una verdad, tienes, que despedida al viejo hombre, tú, a lo personal, a Dios, Enrique, el viejo hombre, con tus viejos pensamientos, y tienes que dar paso, a lo nuevo de Dios, por eso dice la palabra, claramente, hermanos queridos, dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, atención a esto, dice, despojado, del viejo hombre, que está, diciado, conforme a los deseos, y cañosos, y si, dice, y renovados, con el espíritu, de vuestra mente, claro, dice, y vestidos, según Dios, en justicia, sántica, y, mirad, mirad, que despojado, se utiliza la postura, casi nada, mirad, que traspasan las manos, dice, despojate, luego dice, renuevate, y como resultado, dice, víscate, aleluya, sienta a Dios, en esta tarde, cuando están sintiendo la vida de Dios, en su vida, un poderoso, ¿a qué? Entre despojarse, y vestirse, hay un paso, que es renovarse, y como me renuevo, con la palabra de Dios, ¿por qué? Porque venimos del mundo, con viejas ideas, con viejas tendencias, con viejos pensamientos, con viejos sentimientos, con rarezas, con cosas que nos contaminan, entre nosotros mismos, y nos impide, ser matado de Dios, por lo tanto, hay que despejarse, de lo malo, y que dice, la palabra de Dios, hay que renovarse, para vestirse, según Dios, en un hombre nuevo, atención, en justicia, en santidad, y en verdad, amena, la palabra de Dios, es decir, que cuando tú vienes al culto, y te sientas, y recibes la palabra de Dios, quizás, te comparas con alguien, en afuera, y te ves más justo que él, dices, para eso te compras, no, se ve mejor que él, pero en el Evangelio, no es que te compares con nadie, sino la palabra de Dios, y te dice, la palabra de Dios, hermano querido, que la palabra, cura, ilumina, y trae limpieza, por eso dice, en el Salmo 119, 105, dice, lámpara, esa es tu palabra, ilumbrera, en mi camino, quiere decir, hermanos, que cuando se enciende, la luz de la palabra, la palabra de Dios, ilumina mi mente, y ahora, cierra los ojos de la carne, abre los ojos del espíritu, y atención, ves tus miserias, ves tus pecados, ves que delante de Dios, está sucio, ves que delante de Dios, estás arrastrando, las cosas del mundo, ves que vas arrastrando, con muchos lastres, y ahora necesitas, que la palabra de Dios, te ilumine, y la palabra de Dios, te viene iluminando, que a tu falta, retirar cosas, viejas, de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, porque la palabra de Dios, nos revela, que hay en el corazón del hombre, y dice, en cada casalismo 5, manifiestas, son las obras de la carne, que son, adulten, formicación, inmundicia, las libia, idolatría, mechicería, enemistades, precios, celos, vidas, conciertas, disenciones, eso es lo que va arrastrando, el viejo hombre, pero en esta tarde, que venga Dios, con su palabra, que el no ha sido libre, y que aparte, todo lo que no sea, de su gloria, y que venga su gloria, que venga su bendición, que venga el, en el don de Dios, porque aunque Dios te haga, tal como tú eres, pero no te deja con esas, el Señor quiere producir un cambio en tu vida, atención, no hubo reformas, joven, hermano, Dios no quiere hacer reformas en tu vida, porque hay gente que salía, y se va con licencias, y ahora dice, bueno, pues, que yo soy abuelo, que tengo los hijos grandes, voy a reformar mi vida, me voy al mundo, no te supo para nada, pues eso, voy a reformar, y yo lo que quiero hacer en tu vida, son, cosas, nuevas, que antes, en novena de vida, mire, me voy a finalizarlo ya, cuando viene, el hijo ha podido a casa, mire, se ha marchado el hijo propio, ¿cómo se ha marchado? Como un arpesor, como un príncipe, bien vestido, hecho un galán, con su cara, su bufán, su perfume, sus buenos zapatos, increíble, se ha marchado al mundo, ¿cómo regresa? Hecho un margato, con la camisa rota, sin guardar, los zapatos desplotados, viene a la casa, y cuando viene a la casa, sale el padre a buscarlo, ¿y qué es lo que le dice el padre? Padre, te va contra ti y contra ti, y no se digno, de ser uno de tus organeles, ¿qué le dice el padre? Le dice, cállate, aquí mando yo, borrón, y cuéntame al padre, ¿eh? Aquí, aquí te perdono yo, como que no pasa nada, que ahora el hijo, me lo vea un rato, y va a la casa del padre, y dice, le dice el padre, ¡Ando! ¿Qué pasa aquí? ¡Para, para! Que aunque yo te he perdonado, pero no quiere decirse que en mi casa, puedes entrar de cualquier manera, antes de entrar en casa, señores, yo te perdono, pero con esos tramos sucios, no entras, sacadle, vestido nuevo, trago nuevo, amigo nuevo, trago nuevo, quiero decirte algo, aunque Dios te ha perdonado, pero quiero decirte, que la casa del padre, haga su presencia, no te puedes, pedirle cualquier manera, señores, para entrar en el arte de Dios, fuera a Dios, fuera a retores, fuera a lo mundo, fuera a la barbaridad, y que venga Dios, y que venga lo juro, y que venga lo santo, en el nombre de Jehová, ¡Adiós! Dios quiere hacer cosas nuevas, y aunque Dios te haya perdonado, pero dentro de la casa, no te quise ningún problema, quiere que vivas conforme a la paz, a la de Dios, termino con esto hermanos, tengo un hijo, ¿se acuerdan como empezado? Ese gran cartel, quiero que lo vayas a servir, ese testo, cerrando el texto, si hubiéramos cerrado antes, que lo hubiéramos cerrado, si hubiéramos cerrado, si hubiéramos cerrado, si hubiéramos cerrado, con el mismo testo, cuidado, con el león, ¿por qué? Estructura lengua, dice la palabra de Dios, el libro de Proverbios, quien abre su puerta, se busca la mina, he estado predicando, en uno de los módulos, en la carta, estoy predicando, y ahora, uno de ellos, que va al culto, o que ha sido cristiano, que no me deja predicar, chancho, estoy predicando, que se emociona con la palabra, y que me corta, que me corta, que me tengo que parar, y ya la gente de los reyes, no se llama, como que este muchacho, nos va a dar el culto, el que ha sido que se emociona, la palabra, y venga, y ya me canso, y le digo, pero te quieres que ver, y un poco que, vamos a compartir, la palabra de Dios, y se cae, y sigo predicando, y digo, mirad, queréis prosperar, queréis ser la luz, y le digo, dar paso a la palabra de Dios, y te sacas lo que, hasta el monte, se lo ha pegado, termina eso, se levanta, y dice, mira, mirad lo que te digo, mirad lo que te digo, por eso estoy, como estoy, que dices, por eso estoy, como estoy, a dos de tres meses, a dos de tres meses, estaba gozando, estaba en el tecido, leía la palabra de Dios, la palabra de Dios, estaba abierta, para mi vida, pegarte tres meses, comer una decisión, cerrar la palabra, y vivir a mi partona, y por eso, me he buscado, la ruina, eso es lo que quiere el diablo, hermano, de que busquen la ruina, por eso, no cierres, tú con el zorro, la palabra, abre la palabra, pide la palabra, practica la palabra, y de que te la te convocía, al reino de los guerreros. Amén. Está lenguada la palabra de Dios. No le des lugar al mundo. No, que no pasa nada. No han escuchado eso ustedes. Que no pasa nada. La señal que indica, que uno se está alejando, y que está bajo relaciones, cuando dice, que no pasa nada, abre, pues estamos entre Juan Pablo, como eso, que daría seguro, que te querían trajes, hacer casi. que no pasa nada. Había uno que decía, que no pasa nada, en la Biblia, que no pasa nada. y estaban en busca y captura, y dice, chica, me voy a echar una siesta. Y dice, ¿cómo vas a hacer eso? Si estamos en busca y captura, en tiempos de guerra, y estamos siendo perseguidos. Y dice, me marcho a echar una siesta. Puedes leer, si quieres que diga así. Lo dice, hermanos queridos, segundo mesopo, en capítulo 4. Y dice, y recab y maana, atención ahora, dice, y entraron, como que nada, como que iban, hasta mitad de la casa, a recoger trigo. Así entraron los enemigos, entraron los enemigos, como que nada, porque no tiene que te pierdes el enemigo. Dice, y entraron, recab y maana, dice, y entraron a la coa, donde está José corriendo, descansando, lo que ahora dice, y viendo lo que estaba echándose la siesta, dice, y lo hirieron, lo mataron, y ahora dice, y me cortaron la cabeza. Casi nada, con el que no pasa nada. Casi nada. ¿Por qué? Vamos a respirarnos. El tiempo de guerra, me voy a echar una siesta. He perseguido, que no pasa nada, me voy a echar una siesta, me voy a relajar, voy a bajar la guardia. Casi nada. Señores, me cortaron la cabeza. Es decir, los separaron, hermanos queridos, la cabeza del cuerpo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere separarte de la región. Quiere separarte de la palabra. Quiere separarte de Cristo. Pero más que nunca, a mucho malo, pirata, jóvenes, accionados, iglesia, todos juntos, adorar, a cantar, a glorificar, a sacrificarnos, al ritmo de Dios. Quiereis de su gloria. Quiereis de su gloria. ¡El nombre de la que no va! ¡Fuerto aplauso! ¡Que viva la bendita! ¡Que viva la bendita! ¡Que viva la bendita! ¡Que viva la bendita!